tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo del canal capítulo número 9 si no mal me equivoco de pc building siempre se volen simula y está tremendo así que en los capítulos anteriores ya podemos tener periféricos si no mal me equivoco es así que en lo cual tenemos ponemos acá y ponemos periféricos en lo cual podemos hacer un cambio de iluminación es alfombrillas no tenemos esto mi mejor marca y más favorita que es mundial es el rey ser tenemos teclado monitores que cuando apagamos la luz se nos puede iluminar bastante bien no así que nada eso tenemos nivel 5 en este capítulo vamos a subir al nivel 6 sinceramente vamos a aprender algo que tenemos miedo ahí estamos perfecto en este capítulo vamos a hacer dos trabajos y acá por ejemplo tenemos lo que viene a ser para hacer un ordenador hacer un una computadora así que nuestra primera computadora o la necesito un pc nuevo para el club de aficionados a los trenes no tiene que ser ninguna maravilla pero vendría bien que tuviera una cantidad razonable de ram y disco duro para las presentaciones de dispositivos semanales puede ser bastante larga muchísimas gracias mejorar a 16 de ram ok mejora de 508 de almacenamiento vamos a aceptar este trabajo requiero montar un pc entero desde cero tendrás que comprar todas las piezas y una caja vacía en la tienda está perfecto está muy bien ahora lo hacemos está perfecto mejorar a 8 8 terabytes de almacenamiento de disco duro y este sería mejorar la tarjeta gráfica y mejorar 8 está perfecto está bien un trabajo de montaje se colocaba una etiqueta amarilla así esto ya lo sé lo pausa en el alem perfecto cajas vamos a comprar la más barata acá compramos los pedidos atrás de cámara lo que hice fue de a poquito fijarme para que el bloque que no hacía tan tedioso vamos a comprar ya los cinco diablos no al siguiente día vamos a terminar el día pagamos el alquiler está perfecto tenemos acá el montaje tenemos nuestra caja que la comparamos nuestro ordenador vacío tendremos que colocarle llevamos el 60 gastado la placa base y no tenemos ninguna está perfecto está de 10 y una placa base de para poner lo que van a hacer estaría bueno no rey se estaría bastante bien vamos a ver vamos a limpiar esto primero lo limpiamos lo limpiamos mi gente va bastante bien el negocio gente yo diría que va bastante bien va progresando con fallos obviamente nos vamos equivocando es preferible equivocarse acá que en la vida real luego a mí me gustaría tener alguna una tienda así así que por eso hago un curso no obviamente estoy jugando acá para aprender pero me gustaría hacer un curso de armado de pc pero bueno y este juego me facilita al aprender algo aún más con ustedes perfecto mejora la tarjeta gráfica está perfecto vamos a retirar está en los cables que lindo que están vamos a retirar bueno vale ahí ahí tiramos esto me dijo de golden no sé cuánto retiramos este y tarjeta gráfica habíamos comprado una que estaba buenísima que creo que es esta no creo que es esta gente ahí estamos cable ahí mejoramos lo que van a hacer la tarjeta gráfica vamos 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 a quitar esta vamos a mejorar la memoria vamos a mejorar la memoria necesita 8 de ram ahí estamos ahí estamos cables el pc puede iniciarse con eso perfecto muy bien espero que ustedes hayan tenido un gran día gente yo sé que sí espero que sí más que nada yo tuve un día agotador por eso si me escuchan más que nada cansado o algo así o algo así vamos a ver vamos a colocarle esto colocamos esto listo para arrancar instalamos el pc y lo encendemos está perfecto bueno vamos a ponerle esto tenemos así vamos a ver si tenemos una fuente de alimentación sí vamos a ponerle este está perfecto este está con la nueva entrega está bien este ya está me va 8 terabytes quiere más almacenamiento 8 terabytes está bien está perfecto tienen 500 no sé qué sabe ahí pero la idea era sacar el cable sacamos ahí vamos a instalarle los nuevos almacenamientos de 4 terabytes cada uno y a éste y sería éste vamos a colocarle los cables son tres cables a ésta ponemos todos los cables urgente vamos a hacer la mejora de comprar todos los cables para que sea más rápida es más rápido con el asunto con todos los cables pues si no hay que poner para eso sí me gustaría que sea más rápido el pc puede iniciarse con eso perfecto y un usb más sinceramente lo encendemos falta está perfecto ahí estamos ya se puede colocar ahí estamos y ahí está estamos de 10 gente estamos de 10 entonces placa base tipo de ram de r4 que van a hacer para poner también lo que deben hacer vamos a este tr4 vamos a comprar este entrega al siguiente día está vamos a cobrar 55 estrellitas me va genial con la mejora de tarjeta gráfica y me lo de lo antiguo record perfecto bien descartar tiene que pagar al alquiler no debes 500 vamos a pagar no más vamos a pagar y descartamos vamos a agarrar nuestro nuestro nuestra plata reseña de un le 5 otros 5 más tortuguitas de oportunes de 5 estrellitas 400 tenemos recuperamos la plata de ahí estamos del alquiler venimos al otro día a ver no obviamente tenemos que comprar acá comprar al siguiente día venimos a este día enero de 2018 todavía estamos en enero todavía en el jueguito en el juego a esta vamos a poner la placa base todavía estamos haciendo este ordenador nuevo el primer ordenador en el juego vamos 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 terminamos este gran ordenador tenemos que terminarlo para este capítulo obviamente ahí estamos y ahora vamos a ponerle raiser que es compatible con mirá no es compatible con raiser me equivoqué en algo no es compatible con el rey ojo ojo de internet es compatible con otro bueno está perfecto tenemos un procesador para meterle tenemos un procesador para meterle estamos ahí y necesitaba 16 de ram no sí me morir vemos casi todas de 4 está perfecto vamos a poner todas las que tenemos por algo la tenemos falta otra más bueno 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 necesitamos otra más que no hunda el pánico gente con almacenamiento 500 de almacenamiento ponemos así acá cables faltantes ah ah tengo una idea por ejemplo vamos a retirar esta fuente de alimentación vamos a instalar otra vamos a instalar esta vamos a instalar esta la de ram está perfecto falta otra de ram vamos a comprarla vamos a comprarla a data premia a data tiene a él no a ver tiene tiene la data sí sería ésta vamos a gastar un poquito más porque no esto obviamente no se hace por el simple hecho que hay que ahorrar e invertir no va a estar a lo loco como hice yo pero bueno para hacerlo un poquito más rapidito ahí estamos faltaría los cables ya casi estaría nuestro primer ordenador acá en el canal de las tortuguitas tortugones ahí estamos un lara un ala piensas que faltan colocamos esto estamos falta acá y faltaría bueno faltaría esto acá entonces está perfecto me equivoqué también estaría bueno la mejora de los tornillos también por el simple hecho cuando te equivocas así deben sacar todo de vuelta y porque me olvidé poner una de éstas barros de ésta sinceramente ahí y ahora iría así y ahí estaría vamos 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 ahí estamos como en pie piezas que faltan también falta una pieza que faltaría está bien gente está bien perdón 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 faltaría el el cooler faltaría el refrigerador que no tenemos uno me di cuenta lo último vamos a comprar este vamos a gastar más de lo normal esto no hay que hacer dentro del juego obviamente no lo hagan gente porque si no en bomba ponemos cable y tac piezas ahí esta ahora si gente lo encendemos y ya estaría tortuguitas tortugones vamos 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 tremendo la verdad nuestro primer pc nuestro primer ordenador montamos un gran ordenador nuestro primer trabajo listo para arrancar colocar en la zona de entregas ahí estamos vamos acá y vamos a cobrar así que vamos a ver cuánto cobramos 6.570 6.000 ojalá sabe que cinco estrellitas 657 pesos ahí estamos bastante bien bastante bien tantas ganancias no por el simple hecho que gastamos más de lo normal todavía tenemos nivel 5 así que así la tortuguitas en este capítulo número 9 vamos a dejarlo por acá la verdad muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo y tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el verdú y nos vemos para el próximo capítulo de pc building simulator chau